Bueno, buenas tardes para todos, gracias nuevamente por venir, los hemos tenido casi de forma permanente en este tiempo acá, agradecerles como siempre por su trabajo, por estar un ratito acá al sol y por estar cubriendo este momento especial para el club. Darle la bienvenida a Mauricio Larriera, el nuevo técnico de Peñarol, en el cual depositamos toda nuestra confianza y en el cual estamos absolutamente convencidos que su trabajo le va a hacer mucho bien a la institución. Recién hablaba con él de que va a tener que controlar sus emociones y le decía que no las controle, que al revés, que todo lo contrario, este es un club que toda la vida se movió por la pasión y que todo lo que salga desde ahí va a ser bienvenido porque va a ser fuente fundamental para los éxitos que de la mano de él necesitamos. A lo largo de este tiempo hemos recorrido un trabajo de más de 15 días en los cuales hemos ido delineando el perfil del entrenador de Peñarol. En todo momento queríamos que fuera una persona recta, trabajadora, que entendiera que el club quiere tener sueños grandes y que principalmente viniera a dedicar muchas horas de trabajo y se destacara por su capacidad y por su seriedad. Muchos entrenadores han pasado en las diferentes conversaciones que hemos tenido. A todos y cada uno de ellos les agradezco muchísimo el haber estado a disposición de Peñarol y más a cabo o más allá, de seguro llegue el turno de muchos de ellos. Unas palabras especiales para Mario Saralegui y para Rubén Paz, con los cuales hablé y principalmente para Mario con el que tuvimos hoy de mañana una charla hermosa de esas que te llenan el alma. Mario pidió el teléfono de Mauricio para llamarlo, para contarle todo lo que él cree que puede aportar, para decirme que como en aquella época en los que nos gusta la historia del club, Don Máspoli, Bañulo, todos esos entrenadores que a veces eran comodín, que si alguna vez pasaba algo iban a estar ahí a la orden, Mario siempre iba a estar. Se lo agradecí de corazón, me felicitó por la decisión, me dijo que la entendía y que para él siempre lo prioritario era el club. Lo mismo para Rubén Paz, que se puso a la orden para lo que necesitemos, para dar una mano, para hacer que esta transición sea lo más simple posible y que todo redunde en beneficios para Peñarol. Cuando el camino empezó a derivar en Mauricio, nuestro director deportivo Pablo Bengoche hacía mucho tiempo que venía argumentando el porqué. Buscábamos un técnico que conociera el medio, que conociera a los rivales con los que íbamos a jugar en el próximo tiempo, que casi no tuviera periodo de adaptación a lo que es el fútbol uruguayo, Mauricio no solo que lo conoce, sino que lo dirigió, que tuviera una enorme capacidad de trabajo, que tuviera sueños grandes y quizás sea de las cosas que me voy a destacar de las charlas con él, sus sueños son grandes, igual que los que tienen que ser en este club. Que tuviera honestidad y que fuese bien recomendado por la gente que estuvimos buscando la opinión sobre él. Presidentes de clubes amigos con los cuales he conversado, agradezco especialmente a la gente de Wander en particular. En todos los casos y en todos los clubes por los que Mauricio pasó, las palabras fueron, es un profesional incansable, ama el fútbol, es metódico, trabaja y tiene sueños grandes. Cuando encuentre la institución que lo pueda llevar a eso, sin duda va a estar a la altura. ¿Qué podemos prometer nosotros como Consejo Directivo y todo este grupo que ven acá, del área deportiva, que empieza a trabajar atrás de ese sueño? No, podemos prometer solamente trabajo, seriedad y calma. Lo hablé mucho estos días con los jugadores de nuestro plantel principal. Cuando tomáramos la decisión, lo que necesito de los próximos meses es que Peñarol esté unido, que Peñarol esté en calma, que los jugadores que vamos a mantener el plantel intacto sepan que nos jugamos una parada muy grande en los próximos dos meses. No solo ganar el clausura, sino ganar un campeonato que es histórico y entrar en fase de grupos de las copas para partir de ahí empezar a soñar grande. Gracias Mauricio por estar acá, gracias a su profe, gracias al querido Darío Rodríguez por dar esta mano gustosa de ser asistente de Mauricio. Ya estuvieron a hallar de conversaciones, sé que van a generar una gran dupla que le va a traer buenas cosas a nuestro club. Mauricio a la palabra, Pablo enseguida y después las preguntas que quieran hacer. Buenas tardes para todos. Bueno, como le dije al Presidente, primero que nada agradecer, tratar de gestionar las emociones, que es algo que se lo pedimos siempre a los futbolistas. Y bueno, si hay palabras que identifican a esta tremenda institución, tienen que ver con las emociones, con la pasión. Así que las voy a tratar de controlar, no lo puedo asegurar. Agradecerles el honor de estar acá, de estar sentado acá. Cuando el Presidente estaba hablando de algunos entrenadores que pasaron por acá, bueno, se mueve el piso. Estoy sentado en un lugar que tiene mucha historia, mucha gloria, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Estamos hablando de un gigante. Y de un equipo con una tremenda historia a nivel mundial. Y vaya a ser responsabilidad encargarme a partir de este momento de la dirección técnica, la conducción técnica del primer equipo. Así que, por un lado, es un honor, lo agradezco a la comisión directiva, en la persona del Presidente Ignacio Rubio, al área técnica, al área deportiva, en la persona de Pablo Bengoichéa, con el que tuvimos algunas conversaciones y algunos intercambios muy lindos, con un colega. Yo no me olvido que es un colega, exitoso encima, y una gloria de este club. Lo valoro, lo celebro, miro hacia el costado, cómo estoy rodeado. Hoy comenzaría, será el comienzo de un sueño. La gente que me conoce desde que nací, desde chico, saben que es así. Por otro lado, significa una gran responsabilidad que no me va a llevar a paralizarme. Si bien hay emoción, hay pasión, hay responsabilidad, pero vamos a tener un gran equipo, perdón, un gran equipo trabajando. Este es un trabajo en equipo, en un club que tiene profesionalizadas ciertas áreas, que es muy importante, y hay un montón de cosas más para hablar. Así que las palabras son de gratitud, de valorar y de celebrar este momento, un momento histórico, para mí en lo personal, para mis compañeros de trabajo, y ojalá que sea el comienzo un momento histórico, un poquito más de historia, chiquito más de historia, de la que ya tiene este club, donde ojalá en el final nos abracemos todos, todo el pueblo peñarolense a festejar. Después, no me queda mucho más para decir, sigo gestionando las emociones, Presidente, discúlpeme. Y bueno, espero que al final del camino nos demos todos un abrazo, festejando algo importante, porque realmente este es el inicio de un sueño, de cosas muy importantes. Acá no hay grises, acá es blanco-negro. Y la gloria es el objetivo final. Muchas gracias. Ahí te lo debe estar activando. Hola, hola. Andas bien, ¿eh? Bueno, lo que más o menos quería manifestar en este momento, hablándole a la gente de Peñarol, principalmente, que es a quien nos debemos a partir de unos días atrás, donde empezamos en el cargo. Lo primero que les quiero decir es que me encuentro muy feliz en este lugar y me encuentro muy feliz por ver a gente muy feliz que merecía volver a la institución, como es acá el compañero de ruta a partir de ahora Cedrés y como es el Indio Olivera, que es una gloria de nosotros y que bueno, que lo vemos muy alegre cada vez que hablamos con él. Es impresionante la energía positiva que nos transmite con su emoción. Hasta nos sentimos con un poco de vergüenza de verlo tan emocionado. Qué lindo encontrarse con gente que quiere tanto a la institución. Y ahora vamos a los pasos que seguimos desde que llegamos. Cuando hablamos con el presidente y con los consejeros, que les agradecemos el trato que han tenido con nosotros y la cantidad de horas que hemos estado juntos, porque todas las decisiones se explican por qué y se toman basadas en un razonamiento. Aquí no hay ningún tipo de capricho de ninguna parte. Pero bueno, empezamos comunicándole al presidente que como ellos estaban en el club este semestre, la decisión sobre un compañero de vida también, que lo conocemos hace más de 30 años, como lo es Mario y Rubén Paz, que la decisión, ellos tenían más argumento que nosotros para pensar en el futuro y de común acuerdo con Cedrés y con el Indio, apoyábamos la decisión que se tomara. O sea que si era el momento de que siguieran en el club, nosotros encantados. Si era el momento a base de un análisis de cambiar el cuerpo técnico, nosotros también apoyábamos esa decisión. Con nosotros siempre va a ser respaldar las decisiones que toma el presidente y su consejo directivo. Estamos acá para sumar y muy feliz que sea así. También le pedimos al presidente que había algunas charlas que él tenía que tener. En este caso, con Diego Aguirre, porque había sido nombrado por uno de los candidatos a la presidencia con mucha historia en el club, como lo es Juan Pedro. Y bueno, el presidente tuvo esa conversación, nosotros también, sin ningún tipo de problema, en caso que fuera el elegido para estar esta temporada. Pero bueno, no hubo, no era el momento, pero no por nosotros, que quede bien claro por si alguno malinterpreta mal. A partir de ahí, también le pedimos al presidente y a los consejeros, y algo que destacamos muchísimo, la actitud que tuvo Diego Forlanda a recibirnos. Para nosotros, tener más herramientas para juzgar cómo él formó el plantel, su versión sobre nuestro plantel, y la verdad que le agradecemos muchísimo a Diego su amabilidad, su don de gente, y obvio que se notó muchísimo su cariño hacia Peñarol, de él y de toda su familia. Entonces, le estamos muy agradecidos por todos los comentarios que nos hizo. Después pasamos, porque como ya se venía hablando de la posibilidad de nosotros volver al club, algunos técnicos que estaban en el exterior, que lo veíamos con buen perfil para poder llegar a la institución. Hablando todas charlas sin prometer nada, y sí intentando explicar cómo se venía nuestra temporada, porque estamos en una emergencia, en 50 días se define un campeonato. Entonces, todo eso se lo hicimos saber. Obvio que las medidas del gobierno, que fueron después de algunas charlas que habíamos tenido con alguno, fue mermando su posibilidad. O sea, tendrían que llegar el 11 de enero al país, y recién el 19 podían entrenar al equipo. Quizás ya van dos fechas del clausura. O sea, creíamos que no era lo conveniente. Hubo una gran excepción, y que nos acercamos muchísimo, con Gustavo Pogé, porque él tenía un pasaje marcado para el 4 de enero. Y estamos muy felices de reencontrarnos en algunas charlas con Gustavo, ya que lo conocemos de la época de futbolista. Y le agradecemos muchísimo todo lo que hizo para intentar venir a la institución. Valoramos muchísimo. Con él la dificultad fue la de sus colaboradores. Pero bueno, con todos los que hemos charlado, hemos tenido muy buena relación, y nos encantó el sentimiento y el valor que le dan a Peñarol. Que eso es lo primero que siempre vamos a valorar. Dicho esto, lo que le decíamos siempre al presidente y a los consejeros, que Peñarol en sus últimos años, su plantel se forma por gente de gran trayectoria, que viene de muchos años de jugar en Europa, a nuestra querida institución. Lo ha pasado en los últimos años con muchos futbolistas. Entonces precisábamos un técnico que si tuviera esa experiencia, era mucho mejor. Porque son jugadores acostumbrados al gran nivel. Mauricio tuvo la suerte de vivir eso en la selección de Paraguay. Como a mí me tocó también cuando era ayudante de Marcarián. Que uno tiene un contacto con jugadores de muchísima trayectoria, que si uno no es ayudante, es muy difícil tenerlo. Porque es muy difícil tener la posibilidad de trabajar con esa clase de futbolistas. Entonces precisábamos a alguien, si fuera posible, obvio, que tuviera esa experiencia. Después que estuviera acostumbrado a tratar con jugadores jóvenes, porque es nuestra gran meta, darle mucho valor a los futbolistas que se forman en Peñarol. Y eso es algo que vamos a intentar que ocurra siempre. En igualdad de condiciones, no quiero ser prisionero de lo que digo, pero en igualdad de condiciones le vamos a dar mucho valor al futbolista criado en nuestra institución. Eso va a ser a partir de, obvio que a partir de marzo, cuando haya posibilidades en un periodo de pase. Y otra característica, porque vamos a competir, se empieza a entrenar el 5, vamos a competir el día 16, un campeonato muy importante para nosotros, porque lleva el nombre de la gloria máxima que tenemos en la institución, que es el Tito Goncalves. Y queremos razonar y tener un entrenador que esté empapado de lo que va a ser el clausura. En esas condiciones, Mauricio calzaba, porque había dirigido la apertura, porque los equipos que él va a enfrentar en 50 días, ya los enfrentó, porque son los mismos rivales, no cambia ni cambia sus planteles, y teníamos una dificultad, el conocimiento de nuestro plantel, del plantel de Peñarol. Y ahí le agradecemos muchísimo a Darío, siempre dispuesto a colaborar con todos nosotros en lo personal, y principalmente con la institución. Él estaba en otro cargo en la institución, pero ya fue ayudante en su carrera, ya lo vivió. Entonces, no es una persona que no conoce el puesto. Lo va a acompañar a Mauricio, para acelerar el conocimiento del plantel, una persona que ya tuvo en ese cargo, o sea que creemos que las decisiones que se tomaron fueron muy buenas para la institución, para el momento que vivimos. ¿Eso asegura ganar? No, todos los que jugamos al fútbol sabemos que es imposible asegurar una victoria. Y la historia de nuestro club lo dice, muchas veces cuando se contratan entrenadores, antes de llegar a Peñarol no habían sido campeón uruguayo. Y llegan a Peñarol, una institución tan grande, y siempre con tan buenos jugadores, que no es que sea fácil ser campeón. Pero la historia lo dice que anda cerquita siempre. Entonces, tenemos esa tranquilidad. También revisando los últimos 35 años de nuestra institución, porque como lo decía nuestro presidente, en este momento, del 85 para atrás, aquí estaría sentado el señor Bañulo o el señor Máspolis, apagando este incendio. No puede ser. No tenemos en este momento esa posibilidad. Y de los 35 años, que me he fijado mucho, año por año, en la institución, ha llegado gente que nunca había salido campeón uruguayo, y lo salió, y son glorias en la institución. Entonces, bueno, eso para nosotros no es una, digamos, algo tan complicado, que me digan o que nos digan, nunca salió campeón. Nunca dirigió a Peñarol. Es bravo salir campeón sin dirigir a esta institución. Nos ha pasado a todos. Todos los que llegamos a esta institución, éramos de una manera. Y la gloria de esta institución nos hace irnos de otra manera. Entonces, como lo decía Mauricio, como lo dice el presidente, empezamos un sueño. Un sueño que nuestra prioridad va a ser, cuando termine la primera competencia que nos toca enfrentar, festejar todos juntos. Esa es nuestra gran meta en la institución. Sin aburrir mucho, estoy terminando, presidente. Siga adelante. Bueno, las... Solo quiero decir una cosa que va a generar como una autopresión, pero la queremos tener. La hablamos en estos días con Mauricio, y él sabe que acá no hay dos chances. Acá hay que llegar y ser campeón. Todos los que han vivido el mundo Peñarol de cerca, y acá también tengo que controlar las emociones. Saben lo que yo quería al Tito Don Calves viejo. Lo único que le pido a Mauricio es que gane este campeonato. Que yo voy a poner 24 horas de mi día, voy a reponer 3 horas para descansar. Que Pablo lo va a brindar. Que el Indio lo va a brindar. Que Darío va a estar todo el tiempo ahí, y que el Gaby Cedrés va a tener los aromos en paz. Que yo voy a trabajar con la mayor altura posible para que el Consejo Directivo no le genere problemas a los aromos. Y esa es mi mayor responsabilidad. Lo único que le pedí a Mauricio antes de ayer es que si yo logro darles calma del club, que si las cosas están en orden, que si los funcionarios del club están en orden, que si este club tiene calma, él no tiene excusa. Él tiene que ir a ganar este campeonato. Sin inventar cosas raras, pero poniendo su impronta. Nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero acá hay que ganar. Tenemos que ganar este clausura y tenemos que ganar este campeonato. Si eso no pasa, nos sentaremos a charlar de lo que se viene. Cuando se lo dije así de claro, cuando Pablo se lo dijo así de claro, no solo que no dudó, sino que dijo, vengo a eso y alguna cosa más, si es que podemos a base de trabajo. Esa fue la decisión final para terminar de aceptar el consejo que nos dio nuestro director deportivo, cosa a la que nos comprometimos durante mucho tiempo. Este club, si está unido, si los hinchas están confiados de que estamos haciendo las cosas bien, si Peñarol realmente tira todo del mismo tren para adelante, en un par de meses vamos a estar festejando. Prometo dejar la vida en esos dos meses y sé que él también lo va a hacer para que eso pase junto a todo este equipo que lo va a rodear. Las preguntas que quieran, estamos a la orden. Buen mediodía. Hola, estamos en vivo para Sport 890. Mauricio, ¿cómo te imaginás la primera charla con los jugadores? El primer día que estés en los aromos, ¿qué le vas a decir? ¿Por dónde vas a encarar ese primer diálogo? Buenos mediodías. Estoy ansioso por tener esa primera charla. Este plantel está, si bien es amplio, tiene mucha versatilidad, tiene futbolistas referentes, líderes, positivos, tiene jugadores en una edad y en un momento para que quizás no hayan sido campeones y que lo tienen que buscar, como nosotros, chicos que tienen muy buena proyección. Nos vamos a enfrentar con nuestros compañeros de trabajo como lo hemos hecho siempre, con la diferencia que estamos en un gigante y que tenemos ciertas obligaciones, como le decía el Presidente, que no es una presión, es la realidad. Por eso estamos acá. Con transparencia, pidiéndoles que simplemente sean leales a esos valores que representan la institución, que son varios, que no es necesario repetirlos. Hay muchos que me los van a decir a mí también. Hay futbolistas que han sido campeones acá. Y va a ser una charla realmente corta, porque hay poco tiempo y creo que todos tenemos claro por dónde vamos a ir. Y nos vamos a ir conociendo a poco. Y le repito, estoy ansioso de que llegue ese día, de presentarme en la cancha y conversar y largarnos a trabajar. No me lo puedo imaginar y no quiero imaginármelo porque lo quiero disfrutar. Mauricio, por acá. Por acá, por acá, por acá. Bien, felicitaciones primero por llegar a Peñarol. Muchas gracias. ¿Qué evaluación haces un poquito más amplia del plantel con el que te vas a encontrar? ¿Y cómo se hace para trabajar rápido? Porque es un campeonato corto que te agarra abajo del equipo que va primero y en cuatro fechas se puede definir todo. Buenos mediodías también. Gracias por las felicitaciones. Bueno, acá, este torneo, cuando conversamos con la comisión directiva, lo que conversamos con Pablo, se trata de un plan de emergencia. Tenemos que, arrancamos 0 a 0 y tenemos que ir por el clausura, forjar finales. El plantel es muy versátil, tiene características para jugar de diferentes maneras, siempre tomando la iniciativa, como lo manda la historia del club. Creo que tenemos que ser más prácticos. Los partidos se definen en las áreas, entonces vamos a encargarnos en el poco tiempo que hay, que tenemos que conocernos muy rápidamente, dar las directivas a los futbolistas para que incorporen esos conceptos que nos lleven a ser efectivos en las dos áreas. Y después, con el correr seguramente el tiempo y con la jerarquía que tiene el plantel, también va a haber seguramente una calidad de juego. Eso ya quizá lo esperemos para el... Esto es urgente, quizá para un mediano plazo dentro de la urgencia. Me lo imagino así. Acá hay una mentalidad ganadora que también responde a los valores de esta institución. Y lo veo por ahí, simplemente como un plan de emergencia en el que tenemos que adaptarnos mutuamente, rápidamente, ser pragmáticos, ir a ganar y, bueno, como les decía, forzar esas finales para buscar el campeonato. El plantel, mi valoración es un muy buen plantel, es extenso, sí es extenso, pero hay un muy buen plantel que puede responder a la versatilidad. Se puede jugar... Este plantel tiene jugadores para jugar de muchas formas y atacar de muchas formas. Así que, en ese sentido, estamos contentos, más allá de que no se puede hacer retoques. Lo conocemos al plantel, algunos futbolistas los hemos tenido, hemos trabajado con ellos. Eso también fue parte de mi decisión de decir, bueno, tengo la capacidad, ¿está la posibilidad realmente de pelear? Sí, claro que está. Claro que está. Es un plantel rico. Es un plantel muy rico. Mauricio, por acá. Por acá. ¿Cuánto te entusiasma, en particular, el poder ser el director técnico de un plantel con tanto talento ofensivo? Me refiero a Teranz, a Facundo Torres, a Urreta Vizcaya. ¿Y qué valor le das vos al regate en un fútbol que parece cada vez más más pensado? Bueno, cuando hablaba de ser pragmático, también hay que evitar radicalizarse. Cuando uno dice tomar la iniciativa, habla de tratar de imponer el juego en todos lados, adaptándonos a las circunstancias. Y la calidad de jugadores que tenemos en ofensiva y la verdad es que una palabra que se ha dicho mucho me emociona, me entusiasma mucho, pero no hay que radicalizarse. Y al tema del regate va al duelo, yo creo que el duelo en el fútbol de hoy es determinante en defensa y en ataque. Los partidos hoy se definen por los duelos. Le doy mucha importancia y acá tenemos futbolistas que tienen esa característica. Igualmente vamos a depender primero que nada del trabajo en equipo entre otras cosas. Soy yo, esto es un trabajo en equipo desde todos lados, desde la cabeza como le decía el presidente, desde el área técnica, desde el área deportiva y también de la parte social, socio afectiva con todos los funcionarios de los aromos, del CAR incluso, de estar todos trabajando alineados a un sueño como lo dijimos. Esto no se remite solamente dentro de la cancha, que esa es nuestra gran función, pero esto abarca bastante más, por eso también lo quería mencionar. Mauricio, por acá, te hago dos preguntas en una. Primero, si te sorprendió el llamado de Peñarol teniendo en cuenta los nombres que se manejaban en la previa a la candidatura como entrenador y segundo, de la mano de la pregunta que te decía el colega recién, si para vos no es una presión o hermoso desafío tener esta clase de jugadores porque por ahí en los equipos que vos estuviste antes me imagino que tenías objetivos y sueños como ahora pero quizás no tanta obligación como si hay ahora en Peñarol de salir campeón, ¿no? Bueno, la primera parte de la pregunta sí me sorprendió la conversación que tuvimos con Pablo Bengochea pero bueno me fue explicando cuál era su parecer que incluso lo expuso recién lo fui entendiendo me gusta también saber por qué por qué podría ser un candidato y si bien me sorprendió fue una grata sorpresa repito la hace el director deportivo que es un colega exitoso y es un ídolo de este club y que se fijara en mí y que viera en mí el perfil para llevar adelante este llamémosle proceso la verdad es que me honra en cuanto a lo otro sí me entusiasma mucho la calidad de los futbolistas que tenemos me entusiasma mucho y por eso mismo el objetivo que tiene el club no puede ser otro con la calidad de futbolistas que hay si uno arma a ver tres aspectos que es el trabajo el tiempo y entre comillas el presupuesto que sería la jerarquía de los futbolistas el tiempo es poco la jerarquía del plantel es mucha las variantes son muchas lo que queda es el trabajo tenemos que acertar en tocar las teclas justas en ese trabajo nada más para buscar el campeonato que es el gran objetivo y no es una presión y si es una presión necesito esa presión necesito esa presión es un desafío tremendo tremendo pero es necesaria si no no podía estar acá el día que nos reunimos con Pablo automáticamente le hubiera dicho que no si no sintiera que estaba preparado y siento que estoy preparado estoy muy confiado que estoy preparado y voy a estar bien blindado bien acompañado de hecho aprovecho a mencionar cuál es el cuerpo técnico vamos a trabajar acompañado por el profesor Alejandro Martínez con el que hemos compartido diferentes etapas de nuestro camino también vamos a tener como segundo entrenador porque ahí hay un matiz yo hago por lo menos un matiz entre el segundo entrenador y el asistente técnico que va a ser Darío Rodríguez como lo decía el presidente ya tuvo experiencia está dentro del club y fui yo el que elegí también estando a disposición de Darío que él me acompañe y hemos tenido alguna charla y bueno acá nos conocemos todos y vamos a trabajar muy a gusto porque también hay que disfrutar de esto las presiones están pero hay que disfrutarlo con responsabilidad hay que disfrutarlo y no descartamos la incorporación de algún recurso humano que incluso está dentro del club que nos ayude también a adaptarnos más rápidamente con en el conocimiento del mundo Peñarol que es un mundo inmenso profundo pesado así que bueno el cuerpo técnico podría tener alguna incorporación más Mauricio buenas tardes felicitaciones por la investidura para salir de un punto hoy estamos ayer habló Gerardo Peluso con palabras muy elogiosas hacia vos lo acompañaste durante mucho tiempo como segundo entrenador precisamente y ahora hace un ratito Pablo también marcó la importancia de que hayas hecho ese camino como segundo entrenador llevándotelo a lo que va a ser el cuerpo técnico qué importancia le das a la figura del caballero que tenés a tu izquierda Darío Rodríguez en ese cuerpo técnico bueno muchas gracias bueno la importancia es fundamental por eso hice el matiz el segundo entrenador es una persona de confianza es una persona con la que vamos a discutir permanentemente en las planificaciones en los partidos va a tener muchas tareas tareas de campo y como ella ha tenido experiencia como asistente o segundo entrenador con Jorge Da Silva y él se siente y la vocación de él es ser entrenador le doy mucha importancia y aparte tiene un conocimiento previo muy profundo de lo que es el plantel y de lo que es el mundo Peñarol y aparte bueno me voy a abrazar a él permanentemente porque la gente que ha tenido una trayectoria deportiva como futbolista a nivel internacional selecciones y bueno miro a mis costados y me tengo que abrazar de todos ellos que me van a me van a bañar de Peñarol más de lo que yo ya venía bañado y acá voy a hacer una voy a hacer un alto en el camino al pueblo peñarolense les voy a contar una infidencia que no la contó ni el presidente no la contó Pablo no la contó nadie que la sabe la gente que me conoce desde que nací los amigos del barrio el Pepe Larriera que anda por ahí el primo este cuando yo era chico todos somos hinchas de un equipo y yo era hincha de Peñarol claro y miraba los goles de Morena y miraba las gambetas de Rubén Paz que hoy le voy a confesar que disculpándome por los fenómenos que tengo acá Rubén Paz era mi ídolo de niño después cuando uno se transforma en un futbolista y a nivel profesional como que ese sentirse hincha se va yendo como que se va yendo pero queda algo queda algo que es más importante y es que el club que me emociona es Peñarol y no lo digo para como se dice vulgarmente vender humo no me quiero ganar a la hinchada con esto a la hinchada se la gana con resultados con trabajo con seriedad pero lo quería mencionar porque seguramente se pueden haber dicho muchas cosas y esto me parece que amerita decirlo y la repito sin vender humo una vez me preguntaron estando en Argentina dirigida en Argentina y me hicieron una pregunta Maradona o Messi ¿quién era el mejor? en primer lugar me parece que los futbolistas no son comparables ni siquiera no se pueden comparar porque hay arqueros hay diferentes posiciones el arquero es especial entonces le digo ninguno de los dos me parece el mejor pero si tengo que elegir el hijo Maradona ¿por qué? porque me emociona Maradona fue el futbolista que me emocionó a nivel mundial ¿no? y creo que eso dice mucho con respecto a lo que decía anteriormente Mauricio amor por su trayectoria y su devoción y todas las cosas que Mauricio nos ha contado en este tiempo el cabeza se emocionó pidió obviamente su teléfono al igual que lo pidió Mario para hablar y ponerse a disposición mucha gente puede pensar que a veces estas cosas están armadas o que son parte de una campaña publicitaria una agencia de esas de publicidad para sonarle lindo a la gente esto está armado con responsabilidad nada de lo que acá ha dicho no es parte de la realidad y es ese clunido al que quiero llegar al que Rubén y Mario hayan pedido rápido el teléfono de Mauricio para como me dijo Mario hoy de mañana ser el primer hincha de Mauricio a partir de hoy para que le vaya bien y Rubén para decirme Nacho si tengo que pasarme enero ahí en la función que sea para explicarle qué pasaron estos meses y ver en qué lo puedo ayudar en acortar esos procesos voy a estar a la orden y más con las palabras que Mauricio ha tenido hacia Rubén quiere decir que ese club en armonía ese club que viene a ayudarse uno a los otros sin mirarse el ombligo sin pensar quién dejó los cargos es el que queremos construir y el que estamos seguros que a partir de hoy y a partir del 5 de enero se va a construir Mauricio te decía por acá felicitaciones vas a tener que dar examen partido a partido lo sentís así cómo te llevas con esa presión y le quiero preguntar a Darío que deja un poco los escritorios y se arrima otra vez a la cancha cuáles son sus sensaciones bueno comienzo yo muchas gracias y si los entrenadores como dijo un sabio entrenador damos exámenes todos los partidos nunca nos recibimos y es parte de la cosa es parte de la cosa pero es esa linda presión a veces cuando uno está sin trabajar extraña esto es extraña hasta las derrotas el dolor de las derrotas es increíble no, no es una presión como lo decía hoy hay que disfrutarlo también con responsabilidad y si no lo puedo disfrutar en este club vaya que sería una pena porque tenemos un estamos armando un buen una buena área técnica tenemos buenos futbolistas lo repito un plantel muy rico y un sueño por delante que va a ser difícil de que ese sueño lo paren si nosotros comenzamos como decía el presidente a tener esa unión y que se trabaje en armonía eso es muy importante trabajar en armonía en un buen ambiente y el resto se va a ir dando partido tras partido no, no no significa una presión es lo más natural del mundo nuestra profesión y ahora le doy paso a Darío Hola, hola ¿se escucha? Bueno buen mediodía para todos respondiendo un poco a tu pregunta con un entusiasmo bárbaro es algo para lo que me preparé y me siento preparado muy agradecido por por la por la elección de los de los compañeros de de trabajo tanto Mauricio como nuestro director deportivo de nuestro presidente agradecerles a ellos también la la oportunidad de estar y de de seguir acá en el club y bueno lo de siempre trataremos de estar a la altura de las circunstancias trabajando mucho con mucho compromiso sabemos muy bien todo lo que lo que significa Peñarol y bueno trataremos de colaborar y y estar este aportando desde el lugar que nos toca lo mejor para todos cuando hablo de todo es Peñarol ¿no? Gracias última pregunta para Pablo para el presidente en un momento dijo hoy Nacho que el plantel se mantenía como estaba se mantiene totalmente así hay alguna figura que pueda dejar el club sé que se está trabajando también ya para lo que puede ser la apertura Edgardo gracias por la pregunta estamos con un plantel que va a estar prácticamente en su totalidad armado como estaba puede llegar a tener alguna baja muy puntual pero al día de hoy no es confirmado y quizás no sea si esas bajas son puntuales tal cual lo indicó el director deportivo no puede ser bajas en lugares donde no tengamos relevos seguros relevos que nos aseguren ganar el campeonato Pablo me lo dijo desde el primer día venimos a ganar este primer campeonato por la trascendencia del campeonato y porque nos va a posicionar como grupo de trabajo y fue bien claro si viene alguna oferta por un jugador en el que no estoy muy seguro que tenga un relevo a nivel no lo saquemos hasta terminar esto si si es algún puesto en particular en el que estemos medianamente cubiertos ahí evaluamos la posibilidad de salida creo que que no va a terminar pasando y si y si va a ser algo muy puntual que no le va a cambiar el poderío deportivo al al técnico si bueno obviamente Mauricio para que te la lleves te trajimos un regalo que sé que que te va a gustar que le va a gustar mucho a tu familia como hemos hablado que que ojalá lo compartas hoy ahí en en el pleno de tu casa que también le hemos hablado estos días el lugar al que vamos a llegar cuando las cosas salgan bien abrazarnos y a festejar y vamos a llegar a refugiarnos cuando las cosas no salgan bien recargar energía también hablamos en estos días de eso y y hacernos fuerte ahí para el otro día salir a laburar el doble para para ganar este campeonato palabras que Mauricio ha dicho tengo claro que soy el técnico de Peñarol 24 horas al día en cada comportamiento que hago cuando salgo a hacer un mandado en el comportamiento que me hacen mis hijas mi familia mi señora todas esas cosas las valoramos no lo voy a hacer muy extenso hubo muchas cosas que nos hicieron valorarlo a él en la decisión final hace casi 20 días que se lo nombra como posible técnico de Peñarol de seguro todos los que están acá más todos sus compañeros de radio lo llamaron unas 20 veces para salir y como también se lo dije a él hace dos o tres días era su momento de fama capaz que sin la posibilidad de llegar a Peñarol poder posicionarse un poquito más grande como te posiciona Peñarol en este país y decidió mantener el silencio y mantener esa conducta que entre otras cosas hace que esté hoy en Peñarol porque como se lo he dicho hasta el cansancio unión va a sobrar si hay calma si hay profesionalismo si hay dedicación si no hay ansia de mostrarse de gusto esto va a terminar saliendo bien así que bueno por todas esas cosas hoy sos el técnico de Peñarol ojalá nos demos unos cuantos abrazos todos juntos los que estamos acá como digo siempre hinchas empleados del club técnico dirigencia si estamos todos juntos esta camiseta que te vamos a regalar ahora la vamos a estar besando seguido y emocionándonos así que bienvenido al club muchos éxitos en tu trabajo y gracias a todos ustedes por haber venido gracias